Simon, no vine a regodearme. Jamás lo haría y lo sabes. ¿Recuerdas la gorra azul que usabas? Recuerdo que siempre me la quitabas. Te veías muy bien con ella. Intentaba decirte, pero siempre te ibas. Nunca hablabas conmigo. Me avergonzaba tanto pensar que... éramos iguales. Simon, yo... me hace sentir... nervioso. Yo no sabía... ¿Crees que deba torturarnos? ¿Ser como somos? Escúchame. No, claro que no. Y a pesar de que me cueste trabajo creerlo, lamento. Yo lamento... yo lamento... lo que nos pasó. También yo. También yo. Voy a escapar de aquí otra vez. Ven conmigo. De verdad lamento todo esto. Lo que hice, no, no sabía. Esto es lo que merezco. Simon, siempre estarás en el infierno si te castigas así. Pero el director se va a molestar. ¡Simon! ¡Simon! ¡Vámonos! ¡Mucha suerte! ¡Simon! No. No.